¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Hace aproximadamente dos años tuvimos el placer de probar la Bento Screamer 250 Sportivo. Es una motocicleta que me agradó bastante tanto físicamente y en cuestiones de motor sentí que era una moto adecuada. Pero en esta ocasión esa motocicleta ha recibido una pequeña actualización de cilindrada pasando de 250 ahora a 300. El día de hoy vamos a conocer la Screamer 300 Sportivo. Y quiero aclarar que en el video anterior del Screamer Sportivo 250 yo dije que a mí no me gustaba el nombre porque era como una combinación de Sport y Deportivo. Como un Spanglish, pero ya me aclararon que Sportivo quiere decir Deportivo en italiano. Pero pues vamos a conocer si realmente valieron la pena estos cambios, esta actualización a 300 centímetros cúbicos de esta Screamer. ¡Vamos a comenzar! Comenzamos con una actualización en el motor, como ya les había mencionado, que evoluciona de un 250 a un 300. Pero no sabemos con exactitud cuál es el cilindraje real porque dudo mucho que sea un 300 cerrado. A lo mejor lo cerraron en un 270, 280 y resultó más fácil redondearlo a 300 centímetros cúbicos. Y aquí viene un cambio importante que he notado que muy pocos colegas han mencionado. El motor de este Screamer, en específico la de este video, la 300 centímetros cúbicos, pasó de ser un OHC a un OHV. ¿Esto qué quiere decir? Que el motor anterior era de cadena de distribución hacia las válvulas y el nuevo motor ahora es de varillas. Lo que se mantiene es un 4 tiempos monocilíndrico de 6 velocidades, conserva las 6 velocidades. También contamos con el radiador de aceite y también otra evolución importante, pasamos de 18 caballos de fuerza a 24 caballos. 24 o 25 caballos de fuerza, lo cual pues sí es un cambio bastante importante. Recordemos que Bento no nos da sus newtons metro, pero debe estar rondando por unos 20 newtons metro, 18 o 20 newtons metro. La voy a probar en el mismo lugar que probé la Screamer Sportivo 250. Pues vamos a ver si cambia el desempeño, si estas mejoras que le hicieron sirven, funcionan o si se mantiene. A primera instancia pues lo que escuchamos pues es el sonido del escape, bastante estruendoso, ruidoso si lo podría decir. De agencia viene con un silenciador que se lo puede retirar, pero en este caso no viene con el silenciador. Y dato importante, tampoco viene con los espejos originales. Estos se los pusieron para hacer una prueba, los originales de estas son unos redondos que vienen aquí, que pudieron ver en el review de la 250. Pero pues basta de parroteo, vamos a darle, vamos a ver que tal se desempeña. Vamos a tratar de hacer un 0 a 100. Recuerden que estamos en la parte más alta de la Ciudad de México y es un motor carburado. Así que 3, 2, 1... ¡Wow! Se siente más el torque. Ok. Y me pidió las velocidades muy rápido. Ok. Vamos bien, vamos bien. Yo creo que sí, vamos a seguir en la recta. Se está agarrando bastante bien. Ya le está costando un poco de trabajo. Vamos en quinta. Recuerden que es subida, igual y en la recta se lo hace mejor. Pero 97, 96. Yo creo que la voy a bajar para que tenga mejor desempeño en la recta. Ok. Aquí yo creo que nos puede dar más. 94, 97, 98. 100. Ahí está. 100 kilómetros por hora. Yo creo que ahorita nos la puede dar mejor. En cuestión de la aceleración, considero que está bien. Sí se siente un poco con más de torque a comparación de la 250. Sí se siente un poco más agresiva, pero tampoco es para tanto. O sea, es un cambio mínimo. Sí podemos notar que se hizo un poquito más brava, pero tampoco es para exagerar. De bajada, pues, la ayuda para sentirse un poco más ágil. 105, va muy bien. 105, 110, 109. Viene la curva. Ok, se está agarrando bastante bien, eh. Al principio como que ya no me estaba gustando, pero ya le di unas cuatro vueltas y ya me estoy acostumbrando. Ya le estoy empezando a tomar cariño y agarrar gusto a esta Screamer Esportivo 300. Sí quiero destacar en algo que no me está agradando. Las vibraciones se sienten más que en el modelo 250. Sí llegan a ser un poco molestas las vibraciones del motor, porque se transmiten hasta en el manillar. Ya después de las 7,000, 6,500 revoluciones, tiende a ser un poco molesto en la vibración de esta motocicleta. Aquí, a las 8,000 como que empieza a vibrar y tiende a ser molesto, pero no sé si es por la altitud que no llega a revolucionar tanto, que ahorita no lo siento. Ahorita es cuando ya lo estoy sintiendo, a las 7,000, 7,500 se llega a sentir eso. Es curioso, pero sí tengan un poco más de hincapié en eso. La moto sí vibra más que su versión 250, algo que sí quiero hacer hincapié y sí es algo molesto, pero creo que ya Bento no está poniendo ese tipo de soporte de celular. Este, en lo personal, que es de aluminio, es molesto, vibra y suena como si trajera una sonata. Entonces sí es molesto. Creo que ya están poniendo de plástico, solo quería hacer el hincapié. Si tú ya te compraste una que tenga este portacelular de aluminio, sí llega a ser algo molesta por las vibraciones. En cuestión estética, se queda exactamente igual. Contamos con un tanque de combustible de 20 litros, bastante grande. No contamos con bisagra, eso es algo que no me agrada. En el apartado de la suspensión contamos todavía con horquilla hidráulica invertida y con freno de disco delantero con caliper de doble pistón. En la parte trasera también contamos con un monoshock que no es ajustable y también contamos con freno de disco trasero con caliper de un solo pistón. Y también contamos con las medidas 90-90 rim 17 que podemos considerar que quedó igual a su versión 250. Y en la parte trasera tenemos llantas medida 130-70 rim 17. Entonces, en cuestiones físicas no notamos gran cambio con respecto a la versión 250 esportivo. También conservamos el slider con exploradoras. Contamos con el sistema Ventec. Seguimos manteniendo iluminación totalmente LED. Contamos con un tablero bastante completo y nos da bastante información como revoluciones por minuto, velocidad a la que vamos, marcha engranada, indicador de combustible, odómetro y en la parte de atrás también contamos con un botoncito para cambiar de trip 1 o el odómetro. La posición de manejo se siente bastante cómoda. Yo pensaría que por la forma del manillar recto me cansaría las muñecas, pero no. Lo que tal vez llega a cansarte un poco es la espalda. Sí, después de cierto tiempo la posición llega a ser un poquito incómoda, pero se siente bien. Las rodillas van bastante al frente. No es una posición agresiva. Quiero recalcar que la suspensión se comporta muy bien. Absorbe bastante correcto y bastante adecuada las imperfecciones del camino. Ya he pasado por baches, ven aquí en este momento. Esto, como si nada, absorbe muy bien la suspensión. Tanto el monoshock y la suspensión delantera invertida. Se comporta muy bien. Me está sorprendiendo, me está sorprendiendo. Lo único que sí es molesto es el sonido del escape y el sonido y el sonajeo del portacelular. Vean, así ya no hace tanto ruido. Vean, aquí empieza a vibrar. Ahí es cuando empieza a vibrar el manillar y empieza a ser molesto, porque si ya llevas manejando un buen rato y te bajas de la moto, te empieza a hormiguear la mano. Pero será cuestión que te acostumbres o que la traigas en un régimen de revoluciones abajo de las 7500. En cuestión de maniobrabilidad, se siente bastante bien, muy ágil. Yo lo que le cambiaría, obviamente, para sentirme más seguro, serían las llantas, por unas de mejor gama, unas Michelin, unas Pirelli, unas Bridgestone, para que el agarre y el frenado sea mucho mejor. El frenado lo vamos a abarcar en unos momentos. Vamos a hacer aquí una prueba de frenado para ver qué tal se desempeña. Yo ya estoy haciendo pruebas. Vamos a ver que no viene carro y frenamos. ¡Uy! Se me patinó la llanta de atrás, pero nada grave. Vamos a hacer otra frenada a 40 km por hora. ¡Ya! ¡Uy! El freno de adelante es bueno, se comporta bien, es contundente. El de atrás también frena muy bien, pero tiene tendencia a bloquearse fácilmente y, por ende, pues se llega a derrapar la llanta de atrás. Vamos a hacer otra frenada. ¡Uy! Sí, el frenado de adelante cumple bastante bien su función, pero me deja un poquito que desear. Como que no está siendo muy preciso si frena, pero como que lo tienes que agarrar como de aquí. Porque yo ahorita lo estoy agarrando de acá y como que siento que no frena. Entonces lo tienes que agarrar exactamente de aquí para que accione mejor. Como que en esa parte se siente un poco esponjoso y no se siente tan preciso. Y en el frenado trasero el disco es bastante bueno, pero se bloquea fácilmente y hace que la llanta trasera se derrape. Yo creo que te está dando entre 25 a 30, 32 kilómetros por litro manejándola de una manera mesurada. Yo creo que, pues, es un buen consumo. Les voy a ser sinceros. Iba a criticar a más no poder esta motocicleta, pero al final se está comportando bien. Ojo, no considero que sea mejor o superior a la 250. Tal vez sí te lo recomendaría. Esta todavía ni siquiera está en la página de evento. Me estuve guiando en cuestión de precios con la Screamer Scrambler 300. Yo creo que aún están viendo si es viable porque el motor ya es de varilla, pero en la tapa del motor dice OHC. Yo creo que apenas están haciendo pruebas. En lo personal te recomiendo más el 250 OHC. Tiene menos vibraciones. Tiene un poquito menos de torque, pero realmente no lo notas tanto. Y el desempeño, yo creo que sí es un poquito más rápida esta, pero por muy poco. Yo podría decir que la siento casi iguales, salvo que esta vibra más y la otra vibra menos. No voy a decir que es la mejor moto, que es excelente, pero tampoco es mala. Tiene lo suyo. Realmente no sé si esto es un prototipo o ya salió a la venta como tal la Screamer Sportivo 300, ya que en la página de evento oficial no está a la venta aún. Solo se encuentra la versión Scrambler. Esa sí es 300 Scrambler, pero esta como tal, la Sportivo, no sabemos si ya está disponible. El precio lo estoy comparando un poco con el de la Screamer Scrambler, que es de $42,000, $43,000 pesos mexicanos, lo cual se me hace un precio relativamente aceptable. ¿Qué te pareció la motocicleta? Pues es un modelo y un diseño muy bonito, pero sí siento que queda de ver un poquito para su cilindrada 300. Siento que el motor sí ya a altas revoluciones se empieza a forzar un poquito y las vibraciones pueden llegar a ser un poco molestas. Los materiales se sienten muy bien, pero no me encantó. La verdad es que siento que la posición de manejo no es ni muy inclinada, tampoco vas derecho, es un punto medio raro que no me convence. Estéticamente me gusta mucho, es muy vistosa, el sonido de la moto es muy bonito, tiene bastantes vibraciones, a partir de los 50, 60 kilómetros se empiezan a sentir. El punto de sacar la carretera no es exigirle, pero la verdad es que apenas si los llega a dar cómodo, no la recomendaría tampoco para un viaje largo. Y bien amigos, ya recibimos dos opiniones diferentes respecto a esta motocicleta, la verdad me deja un poco que desear. Yo realmente no sentí un cambio significativo de potencia, sí tiene un poco más de torque, pero yo considero que se mantiene casi igual, los 50 centímetros cúbicos que se aumentó son casi imperceptibles, exceptuando que la motocicleta aumentó en vibraciones, pero se sigue comportando bien, que tiene un poquito más de torque, tal vez sí la recomendaría, realmente no sé si se va a mantener la 300 y descontinuarán la 250, pero si tienes la oportunidad yo me iría por la 250, considero que tiene mejor desempeño, vibra menos y la estética pues es idéntica. Entonces, por 50 centímetros cúbicos extra, que realmente no sabemos si sean 50 cerrados, considero que es mejor opción la Screamer Esportivo 250. La 300 no lo hace mal, pero lo hace mucho mejor la 250, ahí es a lo que voy. No siempre los cambios son buenos, si hay algo que funciona muy bien y no hay quejas, mejor no le muevas, de ahí en fuera la moto me parece muy bonita para tu día a día y desempeño en ciudad, yo creo que está adecuada, pero ya queda en ti si quieres tomar esa decisión de la 300 o la 250. Y bueno amigos, eso ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado este video un poquito más objetivo, también quiero agradecer a los chicos de evento por prestarme esta unidad, espero y no se enojen, son comentarios constructivos para que sigamos disfrutando de sus motocicletas, avancemos y no retrocedamos y tengamos una grata experiencia de conducción con sus motocicletas. Si te gustó este video, dale like y compártelo con un amigo, no olvides darle like y suscribirte, eso me ayuda bastante para que crezcamos mucho más esta bonita comunidad, también no olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí en la descripción, sígueme en Instagram como AndySnyCastillo, ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué motos estoy probando, en qué eventos estoy o qué otras cosas estoy haciendo en mi día a día, ahí me encuentras como AndySnyCastillo, también no olvides pasarte a la página de Facebook, ahí me encuentras como AndyCastillo7 y por último pásate al bonito TikTok, ahí me encuentras también como AndySnyCastillo, ahí subimos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas y tenemos la sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chau.